No, 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 no No, 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 no De un solo que yo tengo cuando moriré a patrón per cuántos años dirén habrán luces y guardarese asinglado Morales Y me adorando No me voy a perder Y me voy a voltar a estar Que terminé en tu Y me voy a dar Que me voy a perder Que me voy a perder Y me voy a perder No me voy a perder Siempre vibrar Siempre vibrar Siempre vibrar Siempre vibrar No, no usar una ventura, una ventura No es el único que con él no puedo ir Para vivir a cuando el mundo voy Y la de la mano en el pie 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 Y el pie no me lo rompa Y el pie no me lo rompa Y el pie no te lo rompa Tomate Excepté Se quedó vivre Siempre irá Siempre irá En el centro de un plato En el centro de un plato Un lluvio que habíamos roto en el pasado Cuando ya la gente le podía sentir uscito En el centro de un plato Cuando ya la gente va a tocar en el proceso Ya la mano de comer yo la peso El sentimiento era ya poco apodoso Es ahora estar todo ¡Ey! ¡Esa! Las cantidades solo viviendo como un pez Se han divenido a las portes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!